Pues mira, quiero aprovechar los micrófonos de Onda Cero para condenar rotundamente los altercados de ayer a la noche. Son intolerables, intolerables e incomprensibles que haya personas que todavía no lleven mascarilla, estén en contra de las medidas que se están tomando por el bien de todos y la salud de todos, también de sus familias, que a ellos seguramente también les preocupará el bienestar de sus familias, y condenar esa violencia callejera que creíamos olvidada en Euskadi y en Bilbao en particular, y la hemos padecido con la quema de muchos contenedores y de las molestias generadas a la ciudadanía. Es difícil de entender que tengamos negacionistas a estas alturas.